¡Con qué buen ánimo, señor doctor! Se trata de asistir a una señorita muy rica, que vive en esta quinta cerca de Molinos. Usted estará allí, y comido y bebido, y le traerán empalmitas. ¿Me traerán empalmitas? Sí, señor. Y acabada la curación, le darán a usted qué sé yo cuánto dinero. Pues, señor, vamos allá. Empalmitas y qué sé yo cuánto dinero. Vamos allá.